¿Te gustaría manejar los anuncios de otras empresas en Facebook e Instagram? En este video te voy a explicar cómo puedes ofrecer servicios de Facebook Ads para que consigas tus primeros clientes, les des los mejores resultados posibles y evites algunos errores que yo cometí cuando inicié. Bueno, para darte recomendaciones sobre cómo ofrecer servicios de Facebook Ads, voy a utilizar este documento ya que hay diferentes puntos que quiero que veamos. El primero es que elijas un servicio en el que serás experto. Te quiero contar una pequeña historia y es que las personas que ofrecen servicios profesionales también se conocen como freelancers, pero este término no es para nada nuevo. Ha ganado bastante popularidad con el internet, pero los freelancers son un término que vienen de la edad media. Está en inglés y lo podemos dividir en dos partes, freelancer, es decir, lancero libre o una traducción más cercana sería como guerrero libre. De volvámonos un momento en el tiempo. Ya no estamos en el año 2022, sino en el año 1022, en plena edad media. Y tienes un castillo, pero estás en guerra con un primo que te lo quiere quitar. Y vas a contratar a dos guerreros. Uno dice saber usar 12 armas, pero realmente no es bueno en ninguna. O el segundo guerrero únicamente usa el arco y la flecha, pero es el mejor de toda la ciudad. ¿A quién contratarías? Naturalmente al segundo, porque te puede dar mejores resultados. Eso mismo sucede hoy en día. Ya no es con armas, es con servicios. Y entre más te especialices en uno solo, vas a poderle dar mejores resultados a tus clientes y por lo tanto vas a poder cobrar más. En mi caso, empecé con publicidad en Facebook e Instagram. Luego aprendí sobre publicidad en Google con unos clientes que ya querían invertir también en esta plataforma. Después aprendí sobre publicidad en LinkedIn. Luego Pinterest. Después en TikTok, cuando salió en abril del año 2020. Así que poco a poco he aprendido sobre otras plataformas, pero que hacen parte de una misma rama específica que es publicidad digital, para no diluirme. El segundo paso es que estudias una plataforma. Dentro de publicidad digital hay muchas plataformas. Publicidad en Facebook, en Google, en LinkedIn, en Pinterest, en TikTok, Programatic, etc. Y si intentas abarcarlas todas en un inicio, también te vas a estrellar. Así que es muy importante que estudies en profundidad la plataforma que elegiste. En mi canal pues tengo bastantes videos sobre anuncios en Facebook e Instagram y también tengo un curso en el cual explico el paso a paso completo que seguimos con mis clientes para crear y manejar nuestros anuncios de forma rentable. Entonces puedes tomar cursos de personas que sabes que están haciendo esto o incluso te puedes certificar con Facebook e Instagram. Ellos tienen una certificación oficial para anunciantes y es esta. Se llama Profesional en Compra de Medios Certificado por Meta y la verdad esta es una certificación que es difícil de obtener. Las preguntas son bastante técnicas y una vez pasas el examen te van a dar esta certificación que puedes agregar, por ejemplo, a tu LinkedIn y va a aumentar tu credibilidad con clientes. Tengo un video explicando cómo pasar esta certificación por si estás interesado. El tercer paso es que optimices tus redes sociales. Entonces, iniciando, ¿qué es importante? Que optimices tres redes sociales. ¿Cuáles son? LinkedIn, email y WhatsApp. Te voy a dar unas recomendaciones a grandes rasgos en cada una. En LinkedIn, por favor, coloca en el título los servicios específicos que ofreces. No coloques marketing digital, digital marketer, growth hacker. Eso no quiere decir nada para el cliente. Eso es igual a los cientos de perfiles que vemos en LinkedIn. Tienes que colocar el título específico que estés ofreciendo. Facebook Ads, anuncios en Facebook, publicidad en redes sociales. Ese tipo de cosas. El cliente es como, ah, ya sé, eso es específicamente lo que estoy buscando. También es muy importante que tengas una foto profesional. No es necesario que sea en corbata porque tampoco somos abogados que trabajamos en firmas súper tradicionales. Pero sí una foto profesional que a las empresas les dé confianza ver tu perfil. Y en los cargos que has tenido o en tu descripción de perfil, coloca cosas específicas. No digas, manejo anuncios en Facebook, sino he manejado anuncios en Facebook e Instagram de estas empresas. O he manejado presupuestos con estos rangos. O, no sé, con esta empresa tuvimos este presupuesto, estas ventas y tuvimos un aumento en el retorno de X por ciento. Si ya has trabajado con empresas en el pasado, entre más específicos seas, mucho más creíble. En email es muy importante que crees un correo corporativo. Por favor, no le des a tus clientes el correo Hotmail que creaste cuando tenías 14 años. ¿Por qué lo he visto? Créeme. Porque inmediatamente vas a perder cualquier credibilidad. Hay plataformas como G Suite que te permiten crear un correo corporativo y únicamente pagas 5 dólares al mes. Y cuando ya le envías un correo que para el cliente pues tiene tu nombre, .com o .co, es como wow. Eso ya digamos que le muestra creibilidad, confianza a las empresas. Y créeme que todas estas cosas pequeñas suman cuando se están decidiendo por ti. Y finalmente, WhatsApp. Es muy importante que utilices también WhatsApp Business para que las personas cuando te hablen vean que es un perfil de empresa. También tienen una foto profesional y dentro de WhatsApp Business hay diferentes funcionalidades que puedes usar también para manejar a tus clientes. Horarios, etiquetas, etc. Si quieres mantener tu WhatsApp personal, está perfecto. Pero con los clientes intenta manejar una línea profesional para transmitirles confianza cuando te estén contratando. Cambiando un poco de tema, me acabo de acordar una tienda online con la cual trabajé hace más o menos 3, 4 años. Y nosotros enviamos anuncios a su página web. Les compraban. Pero cuando las personales hablan por WhatsApp nos decían, no, es que cuando nos hablan por WhatsApp nadie nos está comprando y nosotros, qué extraño. Cuando revisamos el WhatsApp, el número que habían colocado era el número de uno de los dueños. Y era un perfil personal de él en la cual salía con su novia en una piscina o alberca. Entonces, pues las personas cuando le escriban a la marca, había en esa foto, era como uy. Y pues no terminaban comprando. Lo cambiamos, un perfil profesional con el logo de la empresa. Y ya, pues los resultados fueron mejores. Entonces, ten mucho cuidado porque WhatsApp es el principal canal de comunicación con clientes en Latinoamérica y en Europa. El cuarto paso es que empieces trabajando para alguien más. Cuando uno empieza cualquier cosa en la vida, ni siquiera tiene que ser profesional, uno va a cometer muchos errores. Y ahí es fundamental tener el acompañamiento de alguien. Mi primer cliente fue un amigo de mi papá que necesitaba que alguien le creara publicidad en Instagram para generar ventas en su página web. Y recuerdo que cuando tuvimos la primera llamada, yo le conté pues lo que había hecho, que quería ayudarle. Además, pese a un conocido de la familia, entonces fue muy sencillo. Me dijo, perfecto, Felipe, por favor, envíame a mí y a mi socio una propuesta de tus servicios a nuestro correo electrónico. Y yo, ¿qué? O sea, pues yo nunca había hecho una propuesta en mi vida. Yo no sabía cómo estructurarla. Entonces, recuerdo que me tocó ir a Google, buscar como plantillas de propuestas, la hice y pues no quedó muy bien. Le faltaron bastantes cosas. Entonces, afortunadamente, pues era un conocido, lo aceptó, pero recuerdo que fue como wow. Después, cuando empezamos a trabajar el primer mes, me dijo, Felipe, por favor, envíame los comprobantes de tu seguridad social. Y es que los freelancers o contratistas en Colombia tenemos que pagar por nuestra cuenta la seguridad social, la salud y la pensión. Entonces, para que ellos pudieran incluirme dentro de su contabilidad, yo tenía que mostrarles ese certificado. Yo no tenía ni idea. De hecho, yo les dije, ¿cómo así? ¿Seguridad social? Me dijeron, sí, obvio. De hecho, tú incluiste esa seguridad social en la propuesta, ¿no? Y yo, no. Entonces, nos tocó renegociar la tarifa porque era más o menos un 14% adicional que hay que pagar en Colombia. Después también me dijo, bueno, ya tienes la seguridad social, por favor, envíame una cuenta de cobro. Yo nunca había enviado una cuenta de cobro. También fue a aprender. Y digamos que yo sentía que era como que estaba avanzando, pero los tropezones, como dándome de cabeza contra todo. Y más o menos un año, después de estar ofreciendo servicios de marketing digital, en ese punto yo ya estaba enfocado en Facebook Ads. Entré a trabajar en una agencia de marketing digital en Bogotá. Y siento que ahí mi cabeza explotó porque en propuestas pude ver qué estaban haciendo los comerciales de esa empresa. Y pude mejorar muchísimo mis propuestas. En el tema contable también, cómo se manejaba este tema de facturación. Incluso en temas técnicos, pude trabajar con un equipo de personas que ya estaban manejando empresas con presupuestos mucho más altos y que me enseñaron bastantes cosas para poder dar los mejores resultados posibles con mis anuncios. Entonces, yo creo que cuando uno está empezando es inteligente trabajar con alguien más. Claro, todos queremos ser independientes. Pero cuando uno está empezando, yo creo que es importante ser humilde y reconocer que uno tiene que aprender con alguien. Y si a esa persona no se le tomó 5 o 10 años aprenderlo, trabajando uno de la mano a esa persona le va a tomar un año. Como yo lo veo también, es como recortar tiempo. Entonces, es fundamental que empieces trabajando para alguien más. Y ojalá sea alguien que se especializa en el servicio que tú elegiste. Te voy a mostrar algunas formas que puedes utilizar para encontrar trabajo. La primera es LinkedIn. Entonces, en LinkedIn está esta sección que es Empleo. Y puedes colocar, por ejemplo, Trafficker Digital. Que es como también se le está llamando a la persona que maneja anuncios para otras empresas. Y acá podemos ver cargos de diferentes marcas que están contratando a esta persona. Otra opción que puedes utilizar es Media Buyer. Así es como se le conoce a este cargo en inglés. Entonces, acá vemos otras empresas que lo están contratando. Pero es muy importante que cuando empieces a aplicar, por favor, coloques que sea un trabajo remoto. Por dos razones. La primera es que con un trabajo remoto vas a tener mucho más tiempo. Ese tiempo que, por ejemplo, implica transporte, ir, volver. Es tiempo que tú puedes estar utilizando para aprender por tu cuenta. O también para empezar a conseguir tus primeros clientes. Y la segunda razón es para que aprendas a trabajar de forma remota. Si entras a una empresa virtual, vas a poder aprender las herramientas, las comunicaciones, los procesos que tienen para poder funcionar. Y luego los puedes aplicar en ti mismo. No sé si te has fijado. En este momento están pasando unas personas. Porque estoy en Perú. Hace unos días vine a un evento acá. Y en este momento estoy grabando en un coworking en Lima. Voy a estar acá durante un mes. Es un país al cual nunca había tenido la oportunidad de venir. Y me ha encantado. Pero igualmente sigo trabajando. Y es que esta es una profesión que se puede prestar desde cualquier parte del mundo. Entonces puedes trabajar y viajar para también conocer lugares nuevos, personas nuevas. Pero tienes que aprender a hacerlo. El trabajo remoto requiere una disciplina elevada para tener tus rutinas, tus horarios, las reuniones con clientes. Cuando tienes que hacer cada cosa. Y de esta forma los puedes equilibrar. Y si empiezas trabajando para una empresa que ya funciona de forma virtual, va a ser mucho más sencilla. Otra plataforma que te quiero mostrar es esta. Se llama AngelList. Y de hecho mi trabajo en la agencia de Canadá lo conseguí en esta plataforma. Un amigo me la recomendó porque también había conseguido un trabajo acá. Entonces puedes colocar búsquedas amplias como por ejemplo Marketing para ver qué hay. Y hay de todo tipo. Mira acá dice User Acquisition Marketer. Marketer de especialista en adquisición de usuarios. Media Buying. Entonces ahí también podrías aplicar. La ventaja de esta plataforma es que es con empresas de cualquier parte del mundo. Entonces muchos salarios son en dólares. Y eso por ejemplo en regiones como Latinoamérica es una ventaja gigantesca. Entonces realmente la única barrera es el idioma. Y si paralelo a aprender sobre un servicio vas complementándolo con por ejemplo conocimientos de inglés para poder trabajar con empresas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia. Créeme que el horizonte profesional se te va a abrir exponencialmente. Y una última plataforma que te quiero recomendar que es solo de trabajos remotos. Es esta Dynamite Jobs. No la he utilizado personalmente pero conozco personas que sí. Y acá también hay bastantes cargos. Mira acá está Paid Social Ad. Entonces anuncios en redes sociales. Analyst Slash Manager. Y por ejemplo hay algunos que son part-time. Entonces también te puede dar como medio tiempo para que tú también consigas otros proyectos por tu lado. Y bueno acá hay todo tipo de cargos que también podrías revisar. El quinto paso es ofrece tus servicios a un buen precio. Cuando empiezas a trabajar para alguien más es importante que de forma paralela vayas consiguiendo tus propios clientes. Que te permitirán independizarte en el mediano plazo. Pero cuando uno está empezando pues aún no tiene muchos casos de éxito. Entonces tiene sentido cobrar un buen precio. Pero uno sabe que ya está especializado en un servicio. Ha estudiado la plataforma y además está trabajando con otras personas. Entonces los resultados que va a poder generar son buenos. Y eso se empieza a volver una bola de nieve que poco a poco te empieza a generar mayores clientes. Mi primer cliente me pagaba 400 mil pesos colombianos. No se me olvida que son más o menos 100 dólares mensuales. Y además tenía que ir a su oficina tres veces a la semana para mostrarle resultados. Pero el siguiente cliente ya me pagaba un poco más. El siguiente un poco más. Un poco más. Digamos que poco a poco uno lo va subiendo y también va adquiriendo más experiencia. Porque los mejores traficers digitales o media buyers tienen dos habilidades. Habilidades técnicas de la plataforma. Todo lo que se necesita saber para generar ventas. Pero también habilidades blandas de cómo saber manejar a los clientes. Porque hay muy buenas personas que conocen toda la parte técnica. Pero no desarrollan relaciones con los clientes y al final se terminan yendo. Entonces si tú paralelamente vas consiguiendo tus propios clientes. También vas a poder desarrollar esas otras habilidades blandas de manejo de clientes. Y que al final son una base también para poderlos retener. Usa tus casos de éxito para conseguir clientes cada vez más grandes. Entonces cuando empieces con una empresa que no se invierte 200 dólares al mes. Pero le das buenos resultados. Documentalo. Tuvimos esta inversión, estas ventas y este fue el retorno. O no sé, generamos esta cantidad de conversaciones, esta cantidad de leads. Aumentamos sus ingresos por X por ciento. Y si además puedes colocar gráficas de cómo estaban antes y cómo están ahora, mucho mejor. Con eso empiezas a construir tu portafolio. Y con empresas medianas y grandes, el mayor criterio que ellos utilizan para decidir con quién van a trabajar es el portafolio de los casos de éxito. Ellos todo el tiempo están recibiendo propuestas de agencias, freelancers. Estas personas dicen saber lo que hacen. Veamos qué casos de éxito, con qué empresas han trabajado en el pasado. Y si tú poco a poco vas construyendo el tuyo, créeme que cada vez vas a poder trabajar con clientes más grandes. Así que este es un video un poco diferente que quise hacer para personas que ofrecemos servicios de Facebook Ads. Y en el futuro también seguiré haciendo videos sobre estos temas porque hay muchas cosas que hay que conocer. Cuánto cobrar, qué cláusulas incluir en los contratos, cómo automatizar reportes, cómo hacer una agenda de reuniones, etc. Entonces, si tienes dudas específicas, te invito a que las dejes en los comentarios. Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, pero lo más importante, que vayas a aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los lunes estoy subiendo videos sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram. Muchas gracias.